Bienvenido, bienvenidos al canal y esperemos que este video sea de su agrado. Si es así, denos un dedito arriba y suscríbete al canal. Y vamos a ver que tenemos. ¿Cómo está? ¿Rico? ¿No está rico? Decí pues, mami gracias. Mami gracias. Por mi, ¿cómo se llama esto? Mi cóctel de fruta. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí nuevamente la Rita. Miren, pues, ¿qué les digo? Mi niño quería un poquito de fruta. Y hay que ver qué es lo que tenemos en la refri. Me acordé de una amiguita ecuatoriana que me decía, Manita, cuando tú no tengas algo que comer, vete a la refri y agarra de todo, de todo, de todo. Y empieza a mixtear. Pues, ¿qué creen que yo hice? Me puse a mixtear la manzana. Le puse de esto, Natural Body Crunchy Oak Honey. Le puse también, mi amor, este, este, ¿cómo se llama esta? Leche condensada. Y mira cómo quedó. Eso es una ricura, ricura. También le puse Sunrise, que viene siendo pasitas, yogures. Y si tienes este, algún, este, ¿cómo se llama esto? Conflay, también le puse. Mi amor, esto quedó de lujo, de lujo. Gracias a mi amiguita y es mi suscriptora también, que siempre, pues, ella me da ideitas. Y miren esta ricura. Miren esta ricura. Mira. Pruébalo, papi. Dime si te gusta. Pruébalo. 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 Pruébalo, please. ¿Ves cómo es eso? Mi hijo no me quiere, no me quiere apoyar en mi canal. Wow. Are you for real? Come on. ¿Tú crees eso? Mi bebé no me quiere, este, ¿cómo se dice? Apoyar en mi canal. Bueno. Pues te cuento. Apiqué todo esto. Y como puedes ver aquí, pues, mixté todo y lo mixtéamos. Y eso está una ricura. Una ricura de yogur con frutas. Y solo lleva, este, manzanas. Y lo demás, como les dije, estos son los ingredientes que lleva. Entonces, nada más le puse de esto que es algo que tengamos en la casita. Y a mí me encantó eso de acá. Entonces, yo espero que les guste. Vayan a la refri y miren que tengan y a mixtear para sus chiquillos. Mi pajarito, dime si te gusta o no. Tomá, diga algo. No quiere decir nada. Sí. Tomá, diga algo. No quiere decir nada. Gracias.